¡Suscríbete al canal! Porque la verdad que ayer fue una vuelta bastante redonda Que no encontraba lugares donde poder mejorarla Y bueno, fue lo que pasó hoy Si bien estaba un poquito más fresco Creo que seguimos firme adelante y es lo importante Y mi pasito está adentro Sí, pudimos descontar un puntito que es muy importante Así que vamos por lo que queda el fin de semana ¿En el auto se está controlando algo de cara en la serie? Sí, va a ser algún control general Pero nada para tocar Porque la verdad que funciona muy bien Así que nada, eso, esperar la serie Y poder ganarla Y mañana llevar la máxima cantidad de puntos posible Y llegar adelante de Andrés Bueno, este año ganaste Pero no acá Pero ganaste en este circuito Que te cabe muy bien Aún te quedó la deuda pendiente de la victoria Pero sí lo hiciste en notas trazadas En tu mejor año en la categoría Sí, la verdad que bueno Con esta pole Es la cuarta en el año Ganamos tres veces Así que un año increíble Si bien no tuvimos la regularidad Que necesitábamos para hoy Poder estar primero en el campeonato Con esas tres victorias Creo que estamos prendidos Y tenemos muchas posibilidades De pelear a la última por el título Gracias por ver el título Gracias por ver el título